Luego de permanecer luchando entre la vida y la muerte desde el pasado 21 de abril, la noche del sábado falleció Carlos Felipe Ríos Solano de 41 años de edad, quien fue víctima de un ataque sicarial cuando se encontraba atendiendo un restaurante de su propiedad en el municipio de La Paz Cesar. Los hechos se suscitaron a la una de la tarde en la transversal 4 número 1906 del barrio Canadá de dicho municipio, hasta donde llegaron dos motorizados, lo llamaron por su nombre e inmediatamente dispararon contra su humanidad. Ríos Solano, quien era propietario del restaurante Razón Social La Vaca Berraca, presentó una herida producida por arma de fuego en el cuello, de entrada sin salida y otra herida en la parte del homoplato. Luego de sucedidos los hechos, el comerciante fue trasladado por los mismos familiares y amigos hasta el Hospital de La Paz, pero por la gravedad de las heridas fue remitido a la clínica Santa Isabel de Bayupar, donde lamentablemente falleció. Familiares de la víctima manifestaron a la policía, según algunas personas que se encontraban en el lugar, los sicarios llegaron en una motocicleta y fueron directo a Carlos Felipe, a quien llamaron por su nombre, y de inmediato huyeron sin poder ser identificados por los presentes. Aseguraron que el comerciante que residía en el barrio Trujillo, en el municipio de La Paz, no tenía problemas con nadie, ni mucho menos había recibido amenazas, por lo que piden a las autoridades investigar el caso para dar con los responsables, ya que Solano era una persona reconocida entre el gremio de comerciantes en el Cesar. Unidades de la Sijín trasladaron el cuerpo a la morgue de Valledupar. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. ¡LOS CACIQUES!